Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará La elección ayer que cae frente al tri, la pregunta dice así, y leo más adelante sus comentarios El Salvador cae en el Puscatrán ante México por esta sexta fecha La que cambió la dinámica de juego para la selecta Eso entre muchísimas cosas más, muy bien De la ilusión, una ilusión que evolucionó rápidamente anoche en Puscatrán a una realidad que quizás todos sabíamos, pero que nadie quería aceptar Al final México vino y cumplió con su objetivo, regresó a casa con tres puntos El tema más relevante saliendo del partido es Es complicado sacar un solo tema Álvaro, porque creo que el tema con el que yo me quedo es el dolor Como salvadoreño, como afición De las formas en las que se pierde el partido ¿Esperabas algo diferente? Sí, te soy bien sincera, yo te firmaba un empate Y lo firmaba ya Pero... En todos los factores en contra de esta selección de cara a este partido Tú firmabas un empate Sí, yo sí te firmaba un empate, siendo realista y... No, 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 siendo optimista quizás Y en parte optimista y en parte optimista, no me dejas terminar Pero es que, a ver, yo sí vi un retroceso en la selección que vimos ayer por la noche a la selección que tuvimos en Copa Oro Yo entiendo que son competencias distintas, entiendo las bajas Pero han pasado meses en los que, a pesar de las bajas, debería haber una evolución De los nombres que te tienen que tirar de este carro Pero ese retroceso de Copa Oro lo venimos viendo desde septiembre Claro, pero es que ayer se termina de dar el golpe sobre la mesa Pero no tenía... ¿Cuántos titulares no tuviste? Zabaleta, Chicho, Jairo Tres Tres Ah, Rodríguez Ronald Rodríguez, cuatro Ah, Ronald Rodríguez, cuatro O sea, son importantes Importantes Y sumale las bajas de un domingo que había hecho muy bien las cosas también Sí, pero no gira en torno a eso del partido Ok, ¿Sobre qué termina hablando el partido? Sobre malas decisiones ¿Cómo? Para mí giran dos cosas Una, malas decisiones de planteamiento y de nombres Por algo, con el pájaro, pensábamos en algún momento que Cristian Martínez tenía que jugar Ahí está ¿Por qué? Isaac Portillo para mí hizo un mal partido Y lastimosamente vamos a tener que comenzar a señalar individualmente Porque individualmente, evidentemente no funcionó colectivamente Pero individualmente no se le vio nada diferente tampoco a El Salvador El Salvador, para poder aspirar a lo que tú esperabas ver, que era un empate Colectivamente hablando, tenía que tener el partido perfecto E individualmente tampoco mostraste nada diferente, ¿no? Te absorbió y miedo escénico completo ¿Por qué Mario Jacobo? No es titular en alianza Su primer partido En selección nacional Sí Físicamente no se le ve bien ¿No? Su complexión física te dice que no está bien físicamente Y lo siento, pero es así Y entró con miedo Y toda la selección con miedo Y luego, ese es el primer punto El segundo Para mí, hemos retrocedido futbolísticamente Porque yo no le vi la misma idea de la primera ventana A esta ventana en los tres partidos Renunciamos a tener la pelota Ok Renunciamos a ser intensos Renunciamos a presionar a nuestro rival Y ahí recurrimos Es irreconocible Y ahí recurrimos a los pelotazos Y eso no será una consecuencia de patina, pájaro Mira, yo creo que es una dura realidad Porque a mí no me extraña, sinceramente, este tipo de partidos Porque se lo decía, ¿no? Hay que poner los pies sobre la tierra Era previsible Cualquier momento te puede pasar Son jugadores nuevos Y esto te puede pasar factura Y fue en este momento Contra un equipo con oficio Hierarquía Más allá que ellos estén lejos de su mejor nivel Exacto Pero siempre van a tener ese factor Igual, tú ves individualmente Las formas de México no gustan Pero individualmente tú los pones Hay una diferencia abismal Sale Alexis Vega lesionado Y el Tecatito Corona hizo lo que quiso Entró y Es triste Pero Como nos ilusionamos Y es normal En nuestro país Por la necesidad que tenemos De una alegría Que te dé alegría a la selecta Pero Para mí Yo no voy a echar más leña al fuego acá Porque eso No es porque ellos me crean Pero Esto Tiene que pasar Se supone que es un proceso Jugadores que tú decís Que no estaba en su forma Los que entran No pasa nada México te jugó a medio gas Un equipo con oficio Es que Es que vea diferencia De entrada Se vio la selección Que no aporta Si es que es increíble No tiramos ni un tiro Vájaro Vájaro Hay que plantear diferente Es mi forma de pensar Pero Pero enfoquémonos en eso Yo sé que más adelante Tendrán una esquina caliente Donde van a A profundizar Sobre el tema Pero ¿A dónde falla? Y empecemos desde el inicio Desde el planteamiento del once ¿A dónde se falla? Para mí En elección de nombres puntuales Pero Y el pájaro siempre lo ha dicho Yo muchas veces Lo he compartido Los jugadores en la cancha Y ayer le pesó el partido Ayer entraron con un miedo escénico Tremendo Jamás se lo sacaron de encima Se vieron de menos Los apantalló tener al Chucky Lozano en la cancha Los apantalló tener a Luis Romo Que se lo comió en el medio campo Hizo lo que quiso Un jugadorazo Nunca reaccionaron Y Los que entraron Entraron al mismo ritmo Y sabes que eso Es bien importante que lo digas Porque adentro Cuando nosotros nos enfrentamos a México Siempre había diferencias Eso es Con el tiempo Nosotros igual Con limitaciones Contra Hugo Sánchez Pichiche Y muchas cosas Pero Es Es la falta de liderazgo Aliento también Mira Cuando te enfrentas a un equipo así Yo no estoy diciendo Que vas a ir a meter Las patadas Pero Tenés que demostrar Por lo menos Meter Y que se te vea el equipo Que no te pasa por arriba Y más cuando estás jugando en casa Podés perder Pero no es la forma que se perdió Por todo lo que mencionas tú Correcto Que para mí No me extraña Que esto ocurra ¿Me entiendes? Pero a veces hay que Meter Hay que Hay que tener líderes Y nadie Y yo veo que nadie 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 habla Allá adentro Y lo que dice Nelson es cierto El técnico te dice Pero adentro también Tenés que tener iniciativa ¿A qué estaba obligado Esta selección anoche? A seguirmos Yo creo que estaba obligado Álvaro A hacerse respetar Y de cierta forma A complicar al rival Cosa que no vimos Estaba obligado A demostrar Que va en un buen paso Estamos conversando Afuera de cámara Y hablamos de un proceso Pero aquí hay jugadores De 27 28 Que ya no van a estar Correcto Yo creo que ahí Ya no van a estar 2024 2025 La palabra proceso Yo creo que Del proceso Que el objetivo Es 2026 Exacto Estábamos conversando ¿Te acuerdas? De que un proceso ¿Por qué no meten A la sub-23 Y llenarlo Con Sí, pero que sabes Que Porque a la larga Ese es un tema Bien delicado Por eso Y tú bien lo sabes Porque Si Tú empezaste Diciéndolo Nos ilusionamos Si Hugo Pérez Toma esa decisión De poner la sub-23 Ante México Si toma esa decisión De meter la sub-23 Ante Jamaica El próximo 12 de noviembre O en la visita Ante Panamá El siguiente martes No, es que ¡Ah, te va a llover palo! No, ahora en el campo Yo no te hablo ahora En el camino Que ya está No Ya Al inicio Es decir Termina la octagonal Y comienza ya Un proceso tristórico No, pero O al inicio De este proceso De esta octagonal Hablar las cosas Claro Porque ahora ya está Ya estás en el barco La cosa Hemos hablado con Hugo Pérez Y Diego Enríquez Han sido bien claros En el objetivo del 2026 No del 2022 No, por eso Por eso Por eso Una vez metido en el baile Quieres bailar Claro Quieres bailar bien Quieres bailar lo mejor Que se pueda Sí, pero Pero ya tenés que saber Que en este camino Iba a ocurrir esto Por supuesto Pero Es que no te podés engañar Y hay que poner los pies Sobre la tierra Empecemos con nosotros Pongamos nosotros Los pies sobre la tierra No, por eso No podemos dejarnos ilusionar Solo Porque sí Y ahora Hablamos de la inteligencia emocional ¿No? Por eso te digo Y se lo exigimos a los jugadores Exijámonos A nosotros Por eso Por eso yo te estoy diciendo Que no estoy tirando Más leña al fuego Porque esto para mí Es parte Claro Ya sabía que iba a pasar Por supuesto Entonces Hay que continuar el trabajo Hay que dejar que pase Exacto Chicos Tienes que aprender a ganar En este entorno La única manera Que vas a aprender A ganar Es perdiendo Aprendiendo a jugar Y aprendes a jugar perdiendo Encontrando los errores Y por favor Y rápido Antes de terminar Porque hay mucha gente Que no he leído en Twitter Por favor Dejen de pedir Que saquen a Hugo Puedes Porque entonces No hombre No están comprendiendo No están comprendiendo Es que lo que hablamos ¿Te acuerdas que te decía? Hoy que las cosas están bien Pero cuando las cosas ¿Se acuerdan que se los dicen? Cuando empiecen a perder Ahí vienen los problemas Es parte del proceso Pero bueno Se olvidan del proceso El proceso lo tenemos que vivir En cancha Lo tenemos que vivir fuera de cancha ¿No? Así que hay mucha responsabilidad Sí, para los jugadores Para el cuerpo técnico Pero también para nosotros Acá sentados Y ustedes allá sentados Muy bien Vamos con ti Gracias Álvaro Bueno vamos a leer Algunos de los comentarios La pregunta era Tenía que ver justamente Con la expulsión de Jacobo Y los comentarios Los comparto con ustedes A continuación Nos vamos a las redes sociales En Instagram Yanira dice Los muchachos ya venían cansados De los partidos anteriores Pero acuérdense Que los mexicanos Son trabajadores Y los árbitros Que caen en el juego de ellos Ni el técnico Ni jugadores Tienen la culpa De esta derrota Adelante Por Vamos con Luis Franco Que dice Desde el primer gol El equipo fue cayendo Y la expulsión fue detonante Saludos al pájaro Juan Pablo dice Claro que no Estaban jugando mal Desde un principio Además No duró tanto tiempo El que jugaron Con 10 Hombres Bueno vamos a ver Qué están las declaraciones Tanto de Hugo Pérez Como del Tata Martino Cuando uno pierde Pueden decir muchas cosas Pero La responsabilidad De la pérdida Pues Es mía No puedo pedirle más A los muchachos Han dado el esfuerzo Trataron No se pudo Pero Ahorita que Antes de venir A la conferencia de prensa Hablé con ellos Fíjate que Básicamente Nos quedan creo que Nueve partidos Entonces Tenemos que empezar a sumar Ya sea en casa O afuera Entonces hoy Le damos vuelta a la página Porque no podemos lamentarnos No voy a No voy a hacer Y no voy a criticar A mis jugadores Creo que Si tengo que hacer algo De crítica Va a ser personalmente Con ellos Pero No puedo Quejarme Ellos tratan Se luchó Hubieron circunstancias En el equipo Hoy en el partido Que cambiaron ciertas cosas Pero Esto Hay que seguir adelante Porque Al final Lo hemos hablado muchas veces Perder en casa No es bueno Pero Hay que darle vuelta A la página de esto Debemos de aprender Lo que pasó hoy Y alistarnos Tener nuestra mente En los próximos dos partidos De fecha FIFA Para noviembre Entendíamos que era un partido Donde había que sostener La intensidad Porque Salvador Es un equipo dinámico Sobre todo En los mediocampistas Y en los delanteros Y yo creo que A partir de De esa dinámica Pudimos controlar El partido muy bien En el primer tiempo Y sobre todo Manejarlo Nunca nos renunciamos A jugarlo Y a protagonizarlo Me gustaría quedarme Con la parte positiva Y La parte positiva Es el primer tiempo Del equipo Y la parte positiva Es ante esos Errores que cometimos Y que le dieron vida Al rival Tuvimos temple Tuvimos orden Tuvimos organización Y La realidad es que En lo único Que se complicó El partido Fue En el resultado Porque era muy De un solo gol De diferencia Pero nunca Se vio En riesgo Desde Desde el juego Mismo